Bechinsky pintó en un estilo que llamó formato barroco o gótico. Dibujó imágenes en la mente que representan una perspectiva surrealista macabra de un mundo distópico. Sus pinturas representaban sangre, esqueletos, horror, amor, infierno y muchos aspectos oscuros de la vida y la muerte. Creando gran admiración en aquellos a los que les gusta el arte espantoso de una naturaleza sangrienta e imaginativa más allá de los reinos de la realidad. Las pinturas oscuras y poderosas de Giswav Bechinsky se han descrito como paisajes del infierno o pesadillas vivientes, aterradoras, surrealistas, grotescas y apocalípticas. Su trabajo se ha comparado a menudo con el de los grandes maestros europeos del arte oscuro, H. R. Giger y Ironimus Vosch. Se podría decir que Bechinsky estaba explorando los rincones más oscuros de su mente a través de pinturas, fotografías y esculturas que rivalizan con las representaciones artísticas más extremas del infierno, con un montón de imágenes inquietantes, copiosa sangre y esquemas de colores melancólicos. Quizás su arte oscuro y distópico pueda atribuirse en alguna parte a las circunstancias de su infancia. Bechinsky nació en 1929 en Zanok, una ciudad en la esquina sureste de Polonia, donde experimentó de primera mano la ocupación nazi y los horrores de la guerra a una edad temprana. Luego, después de la guerra, vivió bajo un régimen comunista y la opresión soviética de su tierra natal. Parece tener sentido que esto se refleje en su arte. Sin embargo, a pesar de la naturaleza macabra de su trabajo y de sus temas de pesadilla, la mayoría de sus contemporáneos describieron a este pintor como una persona agradable y con un buen sentido del humor. G. Swap Bechinsky describió sus fuentes de inspiración como provenientes del deseo de pintar de tal manera como si estuviera fotografiando sueños. Curiosamente, nunca asignó títulos a ninguna de sus obras. Afirmó que era porque no quería influir en la interpretación de su arte por parte del espectador, y que su significado debería depender de la imaginación del espectador. Otro dato curioso de Bechinsky. No creció con ganas de ser artista. Después de la guerra, estudió arquitectura en la universidad, pero no lo encontró satisfactorio. Posteriormente se dedicó a la pintura y la fotografía, en las que fue totalmente autodidacta. Sin embargo, una terrible desgracia plagó su vida posterior. Su esposa murió de cáncer en 1998. Un año después, en Nochebuena, su hijo Tomás, una exitosa personalidad de la radio y periodista musical, se suicidó. Tomás había intentado suicidarse varias veces antes, e incluso había anunciado en una de sus columnas que estaba a punto de morir. Finalmente, en 2005, el propio Bechinsky fue asesinado por un joven conocido a quien se había negado a prestar dinero. No hay duda de que sus sueños fueron de pesadilla. A veces pintaba paisajes desolados, como en el que pequeños grupos de figuras se agrupan alrededor de fogatas sobre columnas de piedra gigantes que están lo suficientemente lejos unas de otras como para que nadie pueda saltar entre ellas. A veces, pintaba seres extraterrestres, como la criatura demacrada que avanzaba lentamente por el lienzo con la cabeza envuelta con fuerza en vendas manchadas de sangre. La muerte y la decadencia están siempre presentes en la obra de Bechinsky, si se representan con sorprendente detalle y viveza. En otra pintura, dos figuras esqueléticas se abrazan en medio de un paisaje en llamas, o, como lo llama un crítico, un infierno. Este no es un abrazo ordinario, ni un agarre instintivo desesperado de algo sólido en el momento de la muerte. Este es el tierno abrazo de dos amantes, o, tal vez, de un padre y un hijo, con el esqueleto más alto acunando el cráneo del otro. Cuando una sustancia similar a la arena se arremolina a su alrededor, no se pueden separar. Aquí, las imágenes distópicas intensifican la compasión, por accidental que pudiera haber sido. Incluso un entorno tan horriblemente opresivo no puede superar el instinto humano de amar. Quizás el más impresionante aquel donde se puede ver un edificio vacío bajo un cielo estrellado, que ha sido habitado, de alguna manera, por una imagen de la escena de un bosque. De alguna manera, todos estos elementos están tan cuidadosamente equilibrados y elaborados por expertos que se unen en algo hermoso y encantado. La violencia de los paisajes y cielos de Veczynski se instala, solo por un momento, pero por un momento encantador. Nada de esto sugiere que el trabajo de Veczynski refleje el triunfo abrumador del que muchos han hablado. Sus pinturas están fantásticamente preocupadas por lo mórbido y lo grotesco. Aún así, gran parte de su trabajo logra esa trascendencia estética a la que aspira cualquier artista. Fue honesto acerca de su imaginación. No hay indicio de puerilidad en sus distopías. Incluso una cabeza incorpórea que parece haber expulsado sus entrañas a través de las cuencas de los ojos, si se mira más de cerca, está expulsando raíces. Además, su precisión y creatividad para retratar las imágenes que lo acecharon son incomparables. Los horrores y la tristeza de la imaginación del hombre están documentados con una claridad excepcional. Si debemos enfrentar nuestros miedos, aquí están, presentados de manera más vívida de lo que uno podría imaginar. También hay algo inspirador en algunos de sus trabajos. Las pinturas deben ser admiradas y contempladas, dijo Veczynski en uno de lo que imagino, que fueron innumerables intentos de disuadir a la gente, de preguntarle qué significaba su trabajo, recordando la eterna respuesta de Samuel Beckett. Significa lo que dice, paisajes o cualquier cosa que admiremos sin preguntarnos qué significa. Quizás, pero los hermosos paisajes son inspiradores. Conmocionan el alma, al igual que algunas de las pinturas de J. Swap Veczynski. ¿Qué hizo que la imaginación de este artista fuera tan sombría? Es tentador dar un salto en la falacia biográfica y hacer referencia a los trágicos sucesos que le sucedieron a su familia, pero que tuvieron lugar durante muchas décadas en su carrera. Quizás la respuesta más inquietante es, que así es como era su imaginación. Pero incluso en los crudos paisajes del infierno de su imaginación, se encienden fuegos, la gente se aferra a otra y las raíces se extienden. Los rigores de la naturaleza, y de la naturaleza del hombre, no abruman la capacidad humana de asombro, coraje y ternura. Este es un existencialismo más afirmativo que los de otros artistas. Si realmente te gustó el video te pido que me regales un like, lo compartas con algún amigo y te suscribas a mi canal para seguir compartiendo temas similares. Gracias. Gracias.